de hecho dentro de sus leyes y reglamentos si saben que algo está en contra de la ley se pueden echar para atrás aparte me encanta que cuando hay cámaras no hablan porque no responden lo mismo que cuando no hay cámaras dentro de las leyes y reglamentos si de los militares hay órdenes negativas no hablo violencia no hablo violencia no hablo violencia podemos verificar el estado de la chica verificar el estado de salud de la chica como te llamas compañera como te llamas compañera ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sus nombres compañeros? ¿Sus nombres? ¿Sus nombres? ¿Cómo se llama señora? ¿Cómo se llama señora? Están llevándose la gente ¡Eso corre! ¡Los perros corre! ¡Aquí están un pedazo de cárcel! ¡Esta empezando el estado policial! ¡Denje! Dejenlo! ¡Denje! ¡Cabron! ¡Denje! 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 ¡Dame la gente! ¡Denje! 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 Se meten con que no pueden, pinches montoneros. ¡Puto! 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 ¡Paupe! ¡Pupe! ¡Paupe! ¡Paupe! Corre compa, corre, corre ¿Dónde? Quiero ver si tienen armas adentro ¿Puedo ver? ¿Son aguas? Sí, son aguas Y los están dejando a los polis, a los pinches grupos de Choke Hijos de su putísima madre ¿Dónde se vendieron cabrones? Eso es, la policía trabajando por el pueblo Con grupos de choque Bueno Suben las redes Que detrás del cerco Los policías están, este Jalando A grupos de choque Están saliendo del lado del palacio legislativo Del frente Y están pasando Con valla Están haciendo valla Y están pasando Luchas de choque Han pasado como 20 tipos de animadotes De cadenas De tratadores Y están pasando Y están pasando Los 37 332 Y base M Que están de este lado En una manifestación pacífica Completamente Compañeros, mantengamos el orden Mantengamos el orden ¡Alerta! 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 ¡Alerta al que camina La lucha estudiantil Por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina La lucha estudiantil Por América Latina! Gracias por ver el video.